Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú, este año se les acabaron los juegos, los doce juegos. Únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de mar. Nadie los quiso ayudar, de verdad. Nos dijeron cuántos chicos, fue llena a estudiar. Los hombres son hermanos, y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final, terminaron para otros coloreles y fundidos. Y dejaron a mis amigos, patiados. Los hombres, de los que sobran, nadie los va a echar de mar. Nadie los quiso ayudar, de verdad. Hey, conozco unos cuentos, sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí, fue el más seguro. Bajo los zapatos, barro más cemento. El futuro no es ninguno, de los prometidos en los doce juegos. A otros le enseñaron, secretos que atinó. A otros dieron, de verdad, esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. Y para qué, para terminar bailando y pateando el pie. En el mar, de los que sobran, nadie los va a echar de mar. Nadie los quiso ayudar, de verdad. La, 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 la. Hey, conozco unos cuentos, sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro Únete al baile, tenemos que sobrar Nadie nos va a echar de mar, de verdad La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!